Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale like, comparte y comenta, comparte y comenta también. ¡Vamos para allá! Ya sabéis, terremoto, gogo, fuego, poder de la tierra y esas cosas. De momento un mapa regulero, uno de los que más me gustan y vacío de bichos, pero muy vacío. Vale, por aquí, con los vivientes, con grotescos y unos arquerillos. Aquí vamos a tirar, con la enloquecida, los tiramos en los arqueros y supongo que irán viniendo por ahí, si van viniendo los zombies. El círculo ha salido un poco lejos, pero voy a ir a él igualmente. Y así de paso, esquivo esa explosión. Vale, volvemos, hacemos terremotos, uno, dos, ya el círculo, dos de los bichos. ¡Pues, podrán, ¿no? Me ha quedado uno vivo, no pasa nada, después de eso si entramos. Es que dudo mucho que pueda sobrevivir una explosión, sinceramente, por eso no estaba entrando. ¿En serio? ¿De esas capas? ¿A toda velocidad, arquerillo? ¿Qué te pasa? ¡Muerde, arquerillo! Esto se muere. Último salto, nos vamos de aquí. Vamos regulero con el progreso. Pero, por aquí hay punishers, que son mejores bichos. Los pescos por arriba, que también están bien. Y unos esqueletos por abajo. Hay que tener cuidado con las explosiones. Vamos a ver si no me calientan las explosiones. Un saltito. Y vamos al otro círculo. Estos van las explosiones, no. No, las estamos comiendo todas. Vale. Ahora matamos el Punisher. ¿No paran de venir grotescos o me lo parece a mí? Y podemos ir a la equipa. No creo que ese sea el camino, pero lo vamos a investigar. ¡Uy, qué clásico es! No, da la vuelta. Aquí hay un hélice. Vale. Y... Poco de densidad. Hostia, vamos con el hélice. La verdad. No está siendo una gran falla. Los pasillos no benefician a esta build. Nada. Nada, 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 nada. Estos queremos... He bloqueado ahí. Queremos salas grandes, donde podamos agregar un montón de bichos que vayan viviendo. Eso es lo ideal. O pasillos anchos. Pero pasillos estrechos... No benefician. De todas formas, no vamos mal. A pesar de que hayamos bloqueado. El bicho ya está muerto. Pillamos las bolicas. Seguimos avanzando. Ya vamos bien en progreso respecto al tiempo. Y vamos a ver si tenemos un pilón. Por aquí debería haber... Cantidad de bichos. Pero... Ay... ¿Por qué no ha saltado ahí? ¿Qué está pasando? En las esquinas a veces queda súper bugueado esto. Vale. Es la última sala. Veamos. Hay un Punisher. De vos. Uy. De comida de stun. Vamos por aquí. Vale. Más o menos vamos a agarrar todo. Ir a viniendo al centro. En teoría. Vamos a ver si podemos matar a este Punisher. Antes de... Sin proquear. Antes de que pase el valor del proc. Ahí es frío. No quiero armarme. Vamos a traer el círculo. Los cines de grotescos. Uff. Se han comido todas. Le doy a traer el círculo. El frío. Es un problema. El frío. Uff. De todas formas ha pasado el valor del proc. Cada vez que conseguimos que el Punisher venga al círculo. Punisher. 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 Se pone muy desentido. Y viene cuando el círculo ya se ha acabado. Ahora es un problema. Insistiríamos simplemente encima de él. Hasta que se muera. Y no muy bien de progreso. Pero aún no hemos visto ni un pilón. Por lo tanto. No es tan mal el tema. Cuando veamos pilones. Tiene teléfono. Bueno. Ahora se acerca el círculo. Cuando veamos pilones. Un conduite. Un power. La cosa irá a... No supongo. Ya veremos. Me congelé. Tres saltitos y debería morir. Uno. Dos. Muy bien. Antes del tercero. Vamos las bolas. Vamos reguleros de progreso. A ver el siguiente piso. Vale. Este está mejor. Arañas. Bueno. Los bichos no es que sean mejores. Pero. El piso en sí está mejor. Vamos a juntar a estas alias. Estas. Pero saben que es grande. Que le dan bastante progreso. A ver si son capaces de venir. De paso a ver un élite. Y tenemos un pilón ahí. Por lo tanto. Vamos a pillar el pilón. Y volvemos a arañas. Y al élite. Deberían morir rápido. O sea. Meteros un par de teléfono. Para que se vayan muriendo. A ver con eso de aquí es suficiente. Y vamos al círculo con los élites. El círculo se ha ido. Pero. No lo necesitamos con el pilón de poder. Veis ahí. 17.000 millones. Y no es este el camino. No tiene pinta. Espero no haber equivocado. Parecía que había pared. Queda poquito power. A ver si lo podemos aprovechar un pelín. Mataremos aquí. Todo esto. Con el. Con la arañita grande. Y vamos. Arriba. El círculo. Ah. Lo mataremos todo. Todo no. Ahí está la araña grande. La última. Nada. Las dos. Están a la misma vida. Muy bien. A ver si morís con eso. Vamos para allá. Escorpiones. Arañas grandes. Uy. Creo que no se salto. Pero. Si puedo agregar esto de atrás. Y que vaya viniendo. Delante no hay nada. Así que crearemos la densidad aquí. Que vayan viniendo las arañas grandes. Y que pueden ser los propios de atrás mejor. ¿Veis? ¿No piensas? Me ha quedado mucho. Este círculo. Tres saltitos. Las arañas grandes. Están muy lejos. Así que vamos. Vamos un poquito hacia estas. Que tiene mucha vida. Y con ese daño. Supongo que debería ser suficiente. Así que vamos. Vamos a buscar más densidad. Buenas arañas por aquí. Buenas arañas por allá. Y un elite. Vamos a intentar traerles. Vamos aquí. Necesito que aquí. Con el elite. Vamos. Vamos en el elite. Y más arriba. No hay nada. En la esquina. Roja, norte. Nos quedamos en el elite. Y que vayan viniendo las arañas. Es un encantado. Así que hay que tener cuidado con las explosiones. Además estos yetis se vuelven locos. Y mirad lo que hacen en el suelo. Están chifando detros. Llegamos en el círculo. A ver si el yetis se acerca. No son muy de hacer caso estos yetis. Así que voy a aprovechar para esquivar esa explosión. Y me quedo en el yeti. Me estoy liando ligeramente las dos opciones. La verdad. Uno, dos. Y al círculo. Venga. Y dentro del círculo. Hasta que se muera el yeti. Esa explosión no nos da. No debería. Esa tampoco debería darnos. Y esto así mejor lo esquivamos. Ya sigue en el suerte. Y este yeti viene en el círculo. Me parece interesado en el tema. Ahora venía. Pero se ha ido el círculo. Vale. Tres saltitos. Debería morir. Bueno. Bolita, bolita, bolita. Y para adelante. No llevamos mucho progreso. Pero aún no hemos tocado ningún pilón. Bueno. Hemos tocado un power. Pero no hemos visto el conduit aquí. Y unas buenas aranías. Está más o menos juntas. A ver si hay suerte. Y la de abajo también sube. Está con el seguidor. Empanada. Ya va subiendo. Estamos dentro del círculo. Más o menos. Vale. Con eso se debería morir. La casa tocada. Y la otra. Pues sobrevive. Para luchar otro día. Es una araña demoníaca. Superviviente. Y esto es el final de este piso. A ver el siguiente. Otro de estos. Perfecto. Un mal salto. Un elite por aquí. Vamos a ver si lo puedo juntar con algo más. Bueno. Hay esqueletillos y tal. Teniendo muchas cosas. Así que vamos a insistir en el elite. Me ha juntado el cierre. Me ha juntado todos los bichos. Me ha juntado el lichos. 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 Dentro del círculo. No debería tardar mucho en morir. Tenemos daño. Tenemos círculo. Y se va reposicionando el círculo. Bastante mal. A ver si se puede llegar. Aquí vamos a hacer frío. Insistimos otra vez en el elite. Un poquito más. Y debería morir. Vaya, me he comido. Me voy a buscar el gusano. Vale. Otro rato hace ni muere. Bolitas. Bolitas, bolitas. Y veamos a ver si encontramos un conduit. Que no nos vendría nada mal. Pero nada mal. Bueno, el defensivo tampoco nos viene mal. Simple y cuando. Vale, no hay que bajar nada. Así que vamos directamente al defensivo. Y dejamos brillarlo. ¿Me dejáis coger el defensivo? No me dejáis. Vamos a insistir en el elite. Y cuando se limpide esto ya pillamos el primer defensivo. No lo necesitamos. Pero nos vale prevenir. A ver si. Al pico no va a venir nadie. Por lo tanto, ponemos al elite. De hecho, este elite tiene un montón de vida. Y ahí limpia todo el trash. Por lo tanto, me lo voy a empezar a llevar. Y lo voy a juntar con. Con los que pillamos aquí delante. Por aquí un buen trash. Que irá viniendo. El elite está en ello también. Esto es copia. El que tiene toda la vida es el elite. O prácticamente toda. Este de aquí. Y el trash de abajo va subiendo. Lo cual está bien. Vamos a tirar. Polera enloquecida. Nos metemos en el círculo. Y a ver si hay suerte y el elite. Es hacer. Hacen. 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 No hay mucho más. Por lo tanto lo mataremos bien. Se me han separado. Es cierto. No hay suerte y el de abajo se junta. Porque lo que me he separado. Ahí está. Estos tienen que estar a rango. De la explosión. Me he comido la carga. De la explosión. Bueno. Del área esta que hacen de rayos. Ellos intentan siempre estar. Están alejados. Se alejados. Está cercano. Tenemos un círculo. Donde me voy a meter. Porque me estaban corriendo con las cadenas. Voy a tomar porción. Ese círculo no lo voy a aprovechar. Me meto en medio. Tres saltitos más. Y deberían morir ahora con nuestro círculo. Bólicas. 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 Necesito más. Y un 5% nos falta. Que no sé si encontraremos en este piso. Lo perdemos. Élite. No nos va a faltar. Élite. Nos falta agregar todo lo que podamos. Con los punishes y esto. Élite no lo voy a matar. Voy a matar todo el trash. Me ha quedado en medio. Y con todo este trash vamos sobraos. Unishes dan casi un 1%. Creo. Dan 0,8 o algo así. Y... Pues que sean mucho gravísimos. Bueno. Un buen círculo. No está mal. Lo hacemos. Lo hacemos. We got this. Creo. Tendición. No debería ser complicado. Y tenemos unos 4 minutos y medio. Bien por este momento. Así que hay un poco de sobra. Es el 38. ¿Verdad? No debería más. Cuando proqué o a media vida. Tiraré con la enloquecida. Y así aprovecharé más el daño del streaking. Que se va acumulando poco a poco. Aquí voy a tomar un dios. Para no proquéar tan pronto. Está ya. Ahora dos tercios. Tres ticos. Casi a mitad de la vida. Un poquito más. Ya vamos haciendo 7.000 millones. Por tic. Un poquito más. Aquí voy a tirar con la enloquecida. Así es su objetivo. No se lo que hago. No pasa nada. Tenemos vida ya otra vez. Gracias al proc. Y a la curación de los viejos. Acerca al 25%. Como veis con cólera enloquecida. Ya los números. Pues aumentan. Por ahí ya 12.000 millones. Todo con el streaking. 13.000 millones. Y... Con cólera enloquecida. 8.000 millones. Tres minutos nos han sobrado. No nos ha sobrado mucho. Pero ha sido una falla bastante, bastante mala. Sobre todo el primer piso. Muy malo. Muy malo. Los bichos estaban bien. Pero pasillos estrechos. No podemos crear densidad. Los dos pisos siguientes por suerte han estado más o menos bien. No en cuanto a bichos. Pero sí en cuanto al mapa. Y lo hemos arreglado. Bien, bien, bien. Subamos. Tres nivelicos. 78. ¿Puedo subir alguna de estas? No. No subiremos. Fuerza de la sencillez. Que nos servirá para alguna build. Que tengo por ahí pensada. Y para Calde San en un futuro. 78. Vamos. Cada día un poquito más. Uy. Me estira aquí el cable. Unos guantes y unas sombreras de poder de la tierra. Pueden ser buenos. Nunca se sabe. Cerramos. Subimos un nivel. Un poquito más de armadura. Identifiquemos. ¿Dónde estás? A ver si hay suerte. Y son buenos. Y de paso. Como tenemos espacio y solo 300 esquirlas. Voy a comprarle las armaduras. Que aún no he conseguido una armadura de poder de la tierra ancestral. Increíble. Llevo como una semana gastando todas las esquirlas en armaduras. Pero no. Hombreras malas. Malo. Malo. Votos de Rhycord. No sé si yo los tengo ancestrales. Así que de momento los dejamos así. Falzones de Rhycord. Las espalderas no son ancestrales. Y los guantes. Tampoco los tengo ancestrales. No son ancestrales. No son malos del todo. De hecho. Es que tiene muy poquita fuerza. Pero le podríamos meter hasta un 50% de daño crítico. Perderíamos un 1% de reutilización. Creo que estoy justo en el punto en el que si pierdo un 1% tendré ahí espacios. Entre rotaciones. Y no quiero. Por lo tanto. De momento los voy a guardar. Y haremos la prueba en otro momento. Los guardaré. Aquí. Y voy a mirar si tengo los botos de Rhycord. 184. 631. 600. 600 con armaduras. Son más padres estos. Les pongo todas las resistencias. No tienen resistencia pasiva. ¿Verdad? Perfecto. Son más padres estos. Así que estos otros se van a la basura. No son malas botas. Una lástima. Pero solo necesitamos un par de botas. Pero un par de pares o no. Bueno. Nivel 78. Completado con el bárbaro. Nos acercamos al 80. Poco a poco se va haciendo más difícil. Pero mi equipo aún no tiene calesan. Y aún no está pulido. Como veis. Estoy trabajando en la armadura de momento. No está saliendo. Los guantes tampoco me salen. Y tengo que hacer un cambio en el arma. Lo cual supongo que sea más fácil. Porque encontrar armas. Hay menos armas poderosas. Con esquirlas y materiales debería ser fácil. Que tengáis un buen día. Tarde o noche. Chao.